¡Hola niños! Esta semana continuamos con nuestra lección para escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. En este video les daré las instrucciones para realizar su obra de teatro. También busquen ideas para un nuevo relato en el que intervengan algunos de los personajes prototípicos de un cuento, de una fábula o de una leyenda que ya conocemos. Por ejemplo, una bruja mala, un hada buena, una princesa bondadosa. Para la trama tomen ideas de los cuentos que han leído. Pueden hacerse preguntas como ¿Qué objetivo desean conseguir los personajes? ¿Cómo lo realizarán? ¿Quiénes impedirán o pondrán obstáculos? ¿Cómo se resolverá? Pueden cambiar el escenario también donde sucede. Por ejemplo, en lugar de un bosque puede ser una selva. En lugar de un pueblo puede ser una ciudad. También el tiempo en el que ocurre podría ser distinto. Piensen qué objetos y adaptaciones tendrían que hacer según el tiempo y el espacio en que ubiquen su obra. Escriban un esquema general del argumento. Que incluya la descripción de acontecimientos, la descripción de personajes, el espacio y el tiempo. Es muy importante que ustedes definan las características de cada personaje para que sean siempre igual, desde el principio hasta el final de la obra. No olviden revisar el argumento. ¿Qué es esto? Revisen la presentación, el nudo, el desenlace. Tratando de que quede claro cuál es el escenario de cada momento de la historia. A cada uno de los momentos se le llama escena. El argumento de el príncipe rana está dividido en dos actos. Dividan en los actos necesarios el argumento de su cuento. Hagan una lectura general para corroborar el orden entre los distintos momentos del argumento. El guión de teatro, escena por escena, tienen que checarlo también. Escriban uno de los actos de la obra. Para darse una idea, revisen el guión de teatro de El príncipe rana. Al escribir, consideren las siguientes preguntas. ¿Qué personajes participan? ¿Qué escenografía necesitan? ¿Qué ruidos deben escucharse? ¿Debe estar todo en silencio? ¿Qué personaje entra y cómo se marca el inicio de su parlamento? ¿Cómo anotan las anotaciones? ¿El tono de voz, el vestuario, las actitudes? Por favor, no utilicen parlamentos largos, sino que sean diálogos cortos entre cada personaje que puedan incluir chistes, dichos, adivinanzas, algunas cosas equívocos, enredos, etc. Esto dará más agilidad y gracia a la obra. Estoy ansiosa de poder leer sus obras de teatro. Recuerden enviar sus fotografías para poder verlas. Esfuércense mucho en escribir todo de la mejor manera. Tomen como base las obras que ya leyeron en la lección y por el momento es todo. Recuerden también el Grinch, ¿se acuerdan? Bueno, pues esta es una obra de teatro que estuvieron ustedes leyendo, escuchando. Y también a partir de ahí se pueden dar una idea para poder escribir ustedes su obra de teatro. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga y los extraño mucho. ¡Gracias!